Hola, amigos. No olviden activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informados sobre los vídeos. Disfruto ver. Alil Ibrahim Ceyhan la amaba de manera diferente cada día. Una declaración sorprendente surgió de la vida de este famoso actor, quien hizo una confesión sincera que refleja la complejidad del mundo de las relaciones y la variabilidad de las emociones humanas. Durante una entrevista, el actor explicó que sus sentimientos por Sláttur Kolu cambian de forma diferente cada día. Esta afirmación se desprende de una sorprendente confesión que hizo el actor durante una entrevista. Él afirmó que estaba experimentando un ajuste de cuentas emocional interno y que Sláttur Kolu lo amaba de una manera diferente cada día. Esta declaración causó gran repercusión en las redes sociales y en la prensa. El actor enfatizó la complejidad de las relaciones y cómo los sentimientos de las personas no son constantes, diciendo, cada día nos convertimos en una persona diferente y esto significa que nuestros sentimientos también pueden cambiar cada día. Además, al explicar sus sentimientos por Sláttur Kolu, afirmó que estas experiencias le dieron la oportunidad de convertirse en una mejor persona. Creo que lo que Alil quiere decir es esto, en nuestra relación con Sláttur, tuvimos la oportunidad de experimentar diferentes emociones cada día, y la amaba en todos los sentidos. Esta explicación ha ayudado a muchas personas a comprender sus experiencias emocionales sobre los desafíos, las fluctuaciones emocionales y las complejidades que enfrentan las personas en las relaciones. Al mismo tiempo, la honestidad y apertura de Alil y Brahim Ceyhan inspiraron a las personas a confrontar sus mundos internos emocionales y abordar experiencias tan difíciles con mayor comprensión. Luego de esta confesión, se dice que el actor escribió una composición sobre sus experiencias de relación y desarrollo personal. La declaración del actor dio lugar a más conversaciones sobre cómo comprender y aceptar los complejos mundos emocionales de las personas. Experimentar el amor de una manera diferente cada día ha hecho que las personas exploren más profundamente la riqueza emocional y las realidades de las relaciones. Veamos si Sláttur hará una declaración en respuesta a los sentimientos de Alil. Estoy esperando sus comentarios. Adiós.